Cuando tú dejas tu trabajo de 9 a 5, una de las primeras preguntas que tiene un emprendedor es ¿Qué estructura legal voy a utilizar para declarar mis taxes? Una de las cosas que vamos a estar hablando en este video es ¿Cuáles son las 8 estructuras legales más usadas aquí en los Estados Unidos? Vamos a estar hablando de 4 de ellas que son las más usadas Las LC, Self-Proporship, S-Corporation y C-Corporation Vamos a hablar un poco sobre las cosas que yo estuve buscando Para yo entender cuál era la ventaja de usar cualquiera de estas a la hora de ahorrar dinero en taxes O tener protección El objetivo principal que tiene un emprendedor cuando está haciendo su negocio Es la elección de una LC, una S-Corporation o una corporación Es lo que te divide de tus propiedades privadas con la empresa como tal Pero bueno, déjame enseñarte cuáles son los tipos de estructuras con los cuales usted pudiera hacer taxes Ah, y lo único que le voy a pedir si le gusta este tipo de contenido es que me le dé un like Se suscribe a mi canal y que si es de los que llega hasta el final Es cuando yo respondo todas las preguntas que ustedes tienen Y ese es el momento donde usted y yo podemos interactuar Ahora sin más vamos a cuáles son las 8 estructuras para usted poder reportar taxes Según ChagPT, en los Estados Unidos las estructuras legales más utilizadas por las empresas Los individuos varían según la industria, el tamaño del negocio y otros factores Sin embargo, en términos generales aquí están estructuras legales más comunes en orden de mayor a menor uso El primero es el sole proprietorship Son la forma más común de pequeñas empresas en los Estados Unidos debido a su simplicidad y facilidad de establecimiento La segunda más usada sería la Corporación S, lo que se llama Small Corporation Las corporaciones S son populares entre las pequeñas empresas que desean aprovechar las ventajas fiscales de una corporación Al tiempo que pasan los ingresos y pérdidas directamente a los accionistas Esta es la otra que es la empresa de responsabilidad limitada, lo que se llama la LLC Que bueno, estas empresas son utilizadas ya que tienen la flexibilidad y la protección de responsabilidad limitada Para los propietarios pueden ser tratadas de diferentes maneras para efectos fiscales Es decir, si es dueño de una LLC, usted puede declarar su stase como sole proprietor, como S-corporation o como una C-corporation Esa es la ventaja que tiene la LLC La corporación se utiliza principalmente en empresas más grandes y públicas Ya que pagan impuestos corporativos sobre los ingresos Aunque menos comunes entre las pequeñas empresas debido a la doble tributación potencial Todavía tienen lugar en ciertos escenarios Y aquí bueno, voy a mencionar por arribita las otras que son la sociedad, que es lo que es la partnership Organizaciones sin fines de lucro, que es el non-profit organization La corporativa, que son los cooperatives Y las empresas extranjeras, es decir, personas que quieran venir de otros países a invertir acá Y bueno, tienen que declarar sus taxes Como les estaba diciendo, una de las principales diferencias entre un sole proprietorship Y una LLC o una S-corporation o una corporación C Es que estas últimas tres te hacen como un escudo protector Así alguien te va a demandar que no puedan ir contra tus cosas personales Puedo poner un ejemplo, así que tú tienes una casa de 500 mil Y ya está paga, entonces tienes tú un ECURE de 500 mil Si alguien te demanda a tu corporación y tú tienes una sole proprietorship Pueden ellos quitarte ese ECURE Y bueno, para que tengas en cuenta, si tú tienes una casa y tienes una deuda de 500 mil No es lo mismo tener una casa y tener un ECURE Porque no tienes deuda de esa propiedad Es decir, que si alguien me demanda, yo tengo una casa personal y debo dinero en esa casa Entonces no tiene sentido que me vayan a tratar de quitar una casa que no tiene ECURE Y antes de seguir aclarando todas estas cosas Déjenme dar un discloche Esto que estoy diciendo acá, yo no soy ni abogado, ni CPA Pero lo que estoy diciendo es por mis investigaciones que he hecho en mi experiencia personal Ya después de haber tenido una S-corporation Haber ido a varios abogados, tener varios CPA Los cuales he tenido que consultar todas estas preguntas Más me he guiado mucho por ChagPT para poder esclarecer todas estas dudas que yo tenía Y creo que pudieran ser de utilidad para ustedes Volviendo al tema Cuando usted no tiene mucho dinero que perder, pues sole proprietor es la mejor Y cuando usted no tiene mucho dinero que esté ganando la empresa Sole proprietor va a ser la mejor opción Esa fue la primera opción que yo tuve Hasta que después los abogados, por supuesto, para ganar dinero me empezaron a decir Oye, tú necesitas una S-corporation Y yo, por curioso y porque no tenía nadie que me asesorara Y busqué miles de videos en YouTube en inglés Y no había nada que me dijera claro cuál era la opción mejor Entonces mi segunda estructura legal fue una S-corporation Pero la realidad, y ahí vamos a estar hablando de las desventajas De tener una S-corporation o una C-corporation Es que todo el papeleo que tienes que hacerle con un abogado para poder hacer esta estructura Es bastante caro Y la mantención de esta estructura también es bastante caro Ya tendrías que ver a un abogado para cotizar Pero bueno, por ejemplo, mi experiencia personal Mi S-corporation costó como 750 dólares Más todo lo que tuve que pagarle al Estado Por abrir la entidad y todas las demás cosas Eso al final eran como mil y algo Y eso era por una persona que me conocía Y me hizo eso como supuestamente un favor Pero puede ser que hacerte una S-corporation Puede costarte más de 2 mil dólares ¿Qué otros costos tienes tú involucrados? Por ejemplo, tienes que hacer una W cuando eres una S-corporation O una S-corporation Como tienes que pagar eso Tienes que tener una agencia como ADP Para que te haga todo el pago al IRS Porque hay formalidades que tienes que hacer Cuando tienes una S-corporation y una S-corporation Y tienes que pagar trimestralmente al IRS Tanto lo que se reporte al empleado Como lo que reporte a la corporación Sin embargo, un sole proprietorship Es un poco más flexible Aunque se te recomienda que vayas haciendo pagos trimestrales también Porque eso te puede al final del año Dar una sorpresa a la cantidad de dinero que tienes Tienes que pagar el IRS Y si tuviste mucha ganancia en un buen año Y también tienes que mantener lo que se llama bookkeeping Que tienes que llevar la contabilidad Obligatoriamente mensual O bueno, deberías llevarla mensual Y tenerla constante Eso es una cosa que yo te aconsejo Que no importa qué entidad tú tengas Sea S-corporation, LLC, C-Corporation, etc. Siempre deberías tener la contabilidad No importa qué Porque eso te va a ayudar a organizarte Y cualquier inspección que tengas del IRS Ya vas a tener más organizadas todas las cosas Y puedes evitar cualquier demanda Y hablando de demanda Es ahí donde usted tiene que saber Que aunque usted haga una S-Corporation Aunque usted haga una LLC O una C-Corporation Existe una cosa que se llama Piercing the corporate belt ¿Qué cosa es lo que se le llama en inglés Piercing the corporate belt? Es perforar el velo corporativo Déjame te enseño ¿Qué nos dijo ChagPT sobre esto? Dice Piercing the corporate belt Es el término legal Que se le refiere a la acción De un tribunal De permitir que los acreedores O demandantes Ignoren la separación legal Entre una empresa Y sus prestatarios O accionistas En otras palabras Cuando se perfora el velo corporativo Se trata de responsabilizar Personalmente A los propietarios Directos O accionistas De una empresa Por las deudas Acciones ilegales O inegligencia De la empresa En lugar de limitar La responsabilidad A los activos De la empresa La mayoría de las empresas Se constituyen Como entidades legales Separadas Como corporaciones O sociedades De responsabilidad limitada LLC Con el propósito De limitar La responsabilidad personal De sus propiedades O accionistas En caso de deuda Demandas O problemas legales Esto significa Que por lo general Los propietarios O accionistas No son personalmente Responsables De las deudas De las empresas Más allá de su inversión En la empresa Sin embargo En cierta circunstancia El tribunal Puede decidir Que es apropiado Perforar el velo corporativo Y responsabilizar Personalmente A los propietarios O accionistas Esto generalmente Ocurre Cuando se demuestra Que la empresa Ha sido utilizada De manera fraudulenta Abusiva Para cometer Actos ilegales O para eludir Obligaciones legales Bueno Aquí te dejo Cinco de ellas Para que puedas leerla Pero bueno Tienes que tener Mucho cuidado Porque dices No, no Yo no voy a hacer Nunca Nada de fraude Ni nada de eso Pero solamente Por hacer Comingling Y eso es muy fácil Hacer Comingling Es decir Que tengas Tus cuentas Personales Juntas Con tus cuentas De negocio Por ejemplo Te compraste un televisor Para tu casa Y no era para la empresa Y pueden probártelo Eso pudiera ser Algunas de las causas Que con solamente eso Un juez pudiera decir Que tú y la empresa No son la misma cosa Tus cosas personales Pueden ser demandadas Por no respetar Esa línea Entre lo personal Y lo empresarial Eso es algo Que yo creo Que usted debería Tener en cuenta Porque no haces nada Con decir que tienes Una LSE Si no la estás manteniendo Si no la estás Actualizando Constantemente Y son tantos enredos A la hora de tener eso Y los abogados Cobran tanto Por mantenerte Todas estas cosas Que si tú ignoras Lo que realmente Tienes que hacer Es mejor tener Un sole proprietorship Que honestamente Y con lo que te voy a estar Enseñando ahora No hay mucha diferencia A la hora del ahorro Y te voy a enseñar Por qué Aquí es donde la parte Que te enredan Todos los abogados Cuando te quieren vender Una S-Corporation Una C-Corporation Based a un sole proprietor No voy a estar poniendo La LSE Porque ya te digo Tú puedes elegir Cuál de estas tres estructuras Tú pudieras reportar Tus taxes O sea La LSE en sí Lo que hace es Separar tus cosas personales De la propiedad Pero tú puedes elegir Cualquiera de estas estructuras Para reportar taxes Tienes que saber Que las dos cosas importantes De tener cualquiera De estas estructuras Una es para protección De la empresa O separación De tus cosas personales Con las empresas Y la segunda Es la estructura A seleccionar A la hora De reportar taxes Y bueno Esa es la pregunta Que todos tienen Bueno Juan Carlos ¿Cuál es la que más Me ahorro taxes? Eso es un tema Que voy a profundizar En otro video Pero por arribita Te voy a decir Algunas cosas Que quizás Te puedan interesar Una de las cosas Que me confundieron Muchísimo los abogados A la hora de estar haciendo Todo este tipo de estructuras Y pagarles bastante dinero Para que me hicieran esto Es que decían Que por ejemplo Cuando tú eres So proprietor Tienes que pagar El 12% De seguro social Y el medicare También lo tienes que Pagar tú Mientras que Cuando tú tienes Una ex corporation O una ex corporation Tú nada más Que tienes que pagar 6.20 De seguro social Y 1.45% De la ganancia neta Hablando de ganancias netas Eso es otra cosa Que usted tiene que saber Cuando te están Enredando con todo esto Lo más importante Que tú tienes que saber Es que todas estas deducciones Van a ser De lo que tú declares Como ganancia neta Déjame te explico Para aquellas personas Que no llevan esa terminología Está la que es La ganancia bruta O ingreso bruto Es todo el dinero Que tú recibas De tu negocio Pero no necesariamente Sea lo que tú Te quedaste Como ganancia neta Neta es lo que Fue limpio Después de todo tipo De deducciones Y ahí es donde vienen Todas estas cosas Que yo les voy a estar diciendo Por ejemplo Si usted ingresó 100 mil dólares En el año Pero después de gastos Y toda la cosa Se quedó en 50 mil Eso es lo que se considera Ingreso neto Y de ahí es donde Se empezarían a hacer Las deducciones Es decir Que muchas de las estrategias Que se pueden hacer A la hora de optimizar taxes En vez de reportarle taxes A la Yare Tú pudieras Por ejemplo Contratar a personas Tener más gastos Herramientas Y otras cosas Que pueden mejorar La producción Es por eso Que las grandes empresas En muchas ocasiones Pasan años Y no declaran ganancias Porque ese dinero Que van a tener Que pagar a la Yare Mientras que Si ellos incrementan Gastos en salario Herramientas Software Oficina Edificio Bueno Esas cosas Le van a hacer Reducir la ganancia De la empresa Provocando posiblemente Pérdidas Por lo cual No hay que pagarle Nada a la Yare Y bueno Las pérdidas Pueden acumularse De un año Para otro O sea Ten en cuenta De que todos los números Que te voy a estar diciendo Ahora Solamente son de la ganancia Si usted tuvo cero ganancia No paga impuesto Por ejemplo En el sole proprietorship Pero es diferente Cuando tienes una S corporation Y una C corporation Déjame te explico un poquito El ejemplo Entre la comparación Entre los números De una persona Que tenga un sole proprietor Una S corporation Y una C corporation Voy a hacerlo En otro video Por cuestiones de que La explicación Es un poco larga Y no quisiera ser tan largo Este video Pero Pues muchísimas horas Y de bastante investigación Yo finalmente Le puedo dar La comparación De una persona Con otra persona Y estoy haciendo Un software Con mi equipo de inteligencia Para que usted pueda sacar Sus propias conclusiones Sin tener que preguntarle A un abogado Y sentarse por unas horas Con abogado Y que le estén cobrando Muchísimo dinero Aunque siempre yo Voy a querer ir a un abogado Pero por lo menos Usted va con una noción Una de mis experiencias Con los abogados Fue que empiecen a hacerme Preguntas de cosas personales Y toda la cosa Y cuando vienen a ver Ellos si cuentan la hora Que va a estar consultándose Con usted Si usted se pasó La hora Haciéndole el cuento Del país donde usted vive Y que es lo que le gusta comer Él cuando suena la hora Él está cobrando su cheque Y al final Usted se queda con todas Esas dudas Que usted va a tener Y esas son las cosas Que precisamente Te voy a ser sincero Me ha costado Muchísimo Llamar a un abogado Porque ellos te cobran Por hora Muchas veces Te van a tratar de vender Lo que a ellos Le va a beneficiar más Si le ha llegado hasta aquí Y le ha interesado todo esto Lo único que le voy a pedir Es que me dé un like Que comparte este video Y bueno Vamos ahora a ver Todas aquellas personas Que comentaron En videos anteriores Bueno aquí tengo un comentario De Juan Manuel Libera Dice Excelente video Importante la explicación Gracias Aquí tengo A María Trinidad Aquí con el video De cómo Comprar un 4plex Triplex O duplex Con solo el 5% De un payment Dice Interesante información Carlitos Yo vivo en California Y por ahorita No queremos Ni podemos vender Porque todavía Estamos trabajando Aquí en California Nos gustaría Comprar duplex Triplex O lo que sea Más conveniente Para nosotros Y usar ese programa Que salió Y tener un apartamento Como para vacacionar Muy buena esa pregunta El tema de las vacaciones En estos momentos Con el tema de los intereses Está un poco difícil Es decir Los bancos En estos momentos Que están los intereses Tan altos Están tomando Los mismos intereses Y te sale casi lo mismo Que tiene que salir De tu bolsillo Cuando estás queriendo Comprar una casa de vacaciones Que cuando estás comprando Una casa de inversión Ya he hecho los números Con varios clientes Y aunque hay bancos Que sí lo hacen Las casas de vacaciones Lo que te cuesta Pagar el interés De una casa de vacaciones Es muchísimo costo de cierre Que al final Te sale como si fuera Una casa de inversión Pero sin duda Puedes llamarnos Y nosotros Darte estrategias De qué es lo que tienes que hacer Porque hay muchas personas Que pueden demostrar Que trabajan desde la casa Y puedes venir a trabajar Aquí a Las Vegas Desde tu nueva casa Por un tiempo Un tiempo en California Un tiempo acá Y habría que preguntarle El banco Pero si estás Una cierta cantidad De horas más aquí Que allá Pues eso es considerable Como que una casa La cual tú vas a vivir Entonces llámanos La consulta es completamente gratis Y bueno Ahí te podemos responder mejor Bueno dice Luis El Sol Muy interesante Esa información Gracias Dice Clevis Compré una taza fija Desde un principio Y evitará estrés Y dolores de cabeza Ya me deciste Trevis Que no siempre es aconsejable Comprar la taza de interés Yo lo he hecho Hay un video por ahí Que tengo sobre Específicamente Si vale la pena o no Comprar Te recomiendo que lo veas Búscalo Pero cuando los intereses Están tan altos Y están muy volátil Todo es preferible A veces no gastar Tanto dinero Es decir Ese dinero Lo pudieras utilizar Quizás en otra cosa En comprar otra propiedad Hacer un estudio Quien sabe Lo que si puedes siempre Es refinanciar Si bajan los intereses Pero de todas maneras Muchas gracias por tu comentario Dice este user Dice muy interesante Todos los que quieran comprar Un 4plex 3plex Duplex Deberían saber esto Gracias Así mismo es Gracias por comentar Aquí tengo otro user Dice muy buena información Muy necesaria Esto es sobre el interés Al 4.99 Para la compra de nuevas casas Aquí tengo otro user Dice realmente interesante Gracias Bueno eso ha sido todo por hoy Mi nombre es Juan Carlos Carrera Soy real estate ingeniero Aquí en Las Vegas Si usted está queriendo Comprar o vender una casa Gracias a todos A aquellas personas Que nos han confiado Hemos estado en el Top 1% Acá en Las Vegas Por varios años consecutivos Y bueno Eso es gracias a ustedes Nos vemos en un próximo video Chao